¡Buenos días! ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes a todos! Ya finalmente el viernes llegó y bueno, para los que van hoy a beber, por favor, beban con preocupación porque ya saben que no pueden manejar mientras toman. No tomen si van a manejar y bueno para chicas disfrútenlo sanamente y bueno ahorita ya me levanté, ya Jiden tomó su cafecito, vamos a ir a dejar a Jiden en la parada del bus para que se vaya a la escuela. Yo tengo que doblar ropa arriba en mi cuarto que ayer lave la ropa, pero como estaba preocupada tuve que ir a la universidad, mi hijo no se fue a la escuela porque tenía mediodía, entonces fue a la universidad conmigo, voy a estar poniendo un poquito de esto porque no grabé todo y tuve que ir a dejar a mi perro a que por primera vez le corten el pelo, le corten la uña, entonces no pude doblar la ropa, entonces hoy voy a estar haciendo eso y hoy es viernes también, recuerden que ya estamos en el tiempo de Lens, el tiempo de Pascua, no se puede comer carne, si eres católica, entonces no viernes solamente mariscos, ok. Yo creo que voy a ir también un ratito a comprar salmón hoy porque eso pienso hacer hoy, porque la otra semana ya hice pescado frito, hoy creo que voy a hacer salmón, vamos a ver si no me da pereza irme caminando hasta hasta allá a ShopRite que está como a 10-15 minutos caminando, pero bueno espero que tengan un bonito día luego. Hola mijo ¿cómo estás hoy día? Bien. Bien y saludes a todos. Hola. Saludes y hoy Jaden los viernes no se pone uniforme, entonces sus ads de hoy son sneakers que son de Nike, son blanco y negro, su pants es como un gray, tiene el suéter de Colombia y una camisa de ¿cómo se llama esa? H something? H&M. H&M. Tiene en azulita y eso está puesto hoy por su ads. Y mi perrito aquí está puesto una camisa azul que dice voz, que él es el rey de la casa, o sea el que manda en la casa. ¿Cierto Rey? Ya nos vamos. Cierto. Allá se va Jaden. Casi llegamos tarde. Ya se fue brother. Ya se fue brother. Rey ya se fue Jaden. ¿Qué quieres? Ya se fue. Ya se fue. Vamos. No es ahí en tu casa. Mi esposo dice que no le gusta mucho que le cortaron, o sea, le gusta. Mi esposo dice que no le cortaron tanto el pelo y que quería que le dejen bien cortado, pero yo creo que está bien. Ya se le puede ver atrás una alguita. Porque tenía bastante pelo. Además, era su primera vez y la chica que le cortó dijo que no le quería hacer tener miedo porque estaba temblando demasiado. Ay, ay, ay. Estaba temblando mucho. Ay, aquí vino mi nene. Dicen que ya tiene su libreta y que no ha visto él porque la maestra ha dicho que no lo vea. Que tiene que sentarse con la mamá en la casa, en la mesa y ver la libreta. Está calor, ¿verdad Jaden? Parece que en vez de primavera ya se hizo verano. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Sí. ¿Sí? Dice la Janina que el perro se ve viejo con el nuevo look, con el nuevo corte de pelo. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo en la escuela? No, ella vino early. ¿Por qué? No, no, no. Si vos decasó, su papá la fue a recoger a la escuela. Hola, buenas tardes a todos. Feliz domingo. Feliz domingo a todos que me están viendo en mi canal de Luluvlax. Bueno, a los que no me conocen, mi nombre es Lourdes, pero me gusta que me digan Lulú. Y bueno, primero quiero agradecer muchísimo a todas las personas que me he estado dando en cuenta que cada semana viene a mi casita uno o dos personas. Entonces, muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Y bueno, hoy día es domingo. Espero que tenga un bonito domingo con su familia, amistades. Aquí estamos en el parque con mi niño. ¿Sí? Meipín. Está bien, está en el parque. Y bueno, aquí estamos en el parque. Está bien bonito hoy día. Está a 45, no está tanto como el otro día, que estaba un poco más, se sentía más caliente. Hoy no se siente tan caliente que digamos. Pero está bonito por el sol y agradecer a Dios por otro día más. Está bien bonita las nubes azulitas. Y ya esta semana va a estar como a 40, 50. Entonces ya la primavera se está sintiendo aquí en Nueva York. Y eso es lo que estamos ahorita haciendo. Me fui hoy día de mañana como siempre a misa. Mi hijo se fue a catecismo. Fuimos a comer en un restaurante. Ya no pude grabar porque a veces es tiempo de familia. Y a mi esposo le gusta tener esos momentos solo para nosotros. Es un poquito reservado en esas cosas. Entonces le tengo que respetar su manera de ser en eso. Y ya en el parque me dijo puedes grabar. Entonces por eso dice, ok, voy a grabar entonces. Y eso es lo que estamos haciendo. Teniendo un bonito día aquí. Ya que está bonito el tiempo sacándole a mi hijo para que no esté solo en la computadora. O en el Playstation. Entonces aquí por lo menos saca toda esa energía para jugar. Están jugando, estaban jugando soccer. Pero al perro también le gusta jugar fútbol. Entonces están jugando ahorita con el perro. Y después creo que Jaden dijo que quiere ir a comer helado. Entonces le vamos a ir a dar helado. Entonces ese es nuestro plan. Y a la merienda es lo que vamos a hacer ahí en la casa. Yo tengo que estudiar para un examen que tengo de psicología el martes. Tengo que estudiar. Y también tengo un examen de matemáticas. Y también tengo que estudiar. Entonces esta semana tengo mucho que estudiar. La verdad. Pero gracias a Dios estoy bien en mi universidad. He quedado pasando todas mis clases. Entonces es lo más importante. Entonces luego nos vemos, ok. ¡Suscríbete al canal! 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 está bien bonito el día, las nubes se ven bien bonitas estamos aquí haciendo la medienta, ya está, ya van a ser a las 6 de la tarde llegamos del parque hace una hora, nos dimos a comer helado yo pasé por la farmacia, tuve que recoger mi medicamento y aquí haciendo algo rápido, un pollo, guisado, arroz y habichuelas y después ya casi se termina el domingo, vas a descansar y eso es lo que estoy haciendo ahorita, me puse el pelo arriba porque ya saben, para cocinar siempre el pelo arriba obviamente ya lo saben, pero igual a veces se nos pasa y se nos va un pelito y que sea nuestra culpa, pero ha pasado, no voy a mentir y no voy a decir que nunca me ha pasado porque sí me ha pasado mi esposo está vindo a Barcelona y Cheiro está en la computadora Rey está bien cansado porque jugó bastante en el parque, demasiado y eso es lo que estamos haciendo, espero que su tarde también esté bien bonita allá con su familia no, no, no no Música 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 Amigos aquí en el baño Ya son como las 7 y media de la noche Ya me estoy yendo arriba, ya me estoy despidiendo, pero primero les quería decirles de una cosa que estoy yo haciendo. Ahora, hoy va a ser como mi segundo día que me estoy poniendo vitamina E en la cara con estas cápsulas que tienen aquí aceitito por dentro. La vitamina E que mi querida Alejandra Espinosa, que la sigo de nuestra belleza latina, tiene un YouTube channel. Ella dijo que esto es muy buenísimo para la piel y es mejor ponerlo en cápsula así y sobarla después de que le rompa un poquito y ponerse todo este aceitito en la cara antes de dormirnos. Y dice que eso ayuda a los que tenemos ya nuestra edad después de los 30. Tenemos ya ruguitas y bueno mío también es por la enfermedad que tengo del Marfan. Pero no me lastimo en ponerme yo y tratarme de cuidarme más. Aunque tenga la enfermedad no quiere decir que no tengo que cuidarme. Y quería compartir esto con ustedes, así ustedes lo tratan. Y bueno, queda bien pegadoso. Y así tenemos que dormirnos. Y arriba es cuando me pongo también el aceite de castor hoyo. Hoyo castor. Me pongo aquí en las cejas y también me pongo aquí. Y bueno amigos, con esto me despido. Espero que les haya gustado este black. Recuerden que este black fue de domingo y creo que también un poquito del viernes. Y puse un poquito del video donde ya no grabé porque estaba bien ocupada. Cuando le llevé a mi perrito que se corte el pelito por primera vez. Entonces espero que les haya gustado este video. No olviden de poner un like. Primer corte de pelo. ¡Vamos! ¿Qué llores papi? ¿Mami carry no more? No llores papá. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien papa! ¡Mamもの prescritos, papá! Hola Rey Hola Rey Hola mi amor Estas bien chiquito cortado el pelo Hola Rey 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 ¿No quieres mostrar la cámara? Rey No sé por qué ¡Qué lindo quedado mi bebé después del corte! Rey Rey ¿Las manos fue el toy? ¡Toy! ¡Toy! ¡Qué guapo mi Zey!